hola gente como estan saludos aqui estoy haciendo un video del trabajo que hacemos este trabajo se llama las formas son paredes formadas formas son su metal como aluminio donde se hacen las casas aqui en estados unidos esta formada la casa lista de sol echar concreto este es mi trabajo pueden ver esta la casita formada de 8 pies mi trabajo aqui en estados unidos a esto me dedico hacer estos trabajos es un trabajo pesado pero no queda de otra que trabajar para tener que comer estamos pero no vamos a echar concreto ahora por motivos de frio no nos dan concreto esta la casa formada es una casa pequeña esta el furin donde estan sentadas las formas en guatemala le llamamos arranque en otros paises mas la casita demasiado frio de verdad que mucho frio vamos a subirnos arriba para que vean donde va el concreto esta todo esto va lleno de concreto pueden ver estan 8 pulgadas de pared para alla esta es un beishman la casita esta la casita formada esta la casita formada esta 8 pulgadas de concreto por 8 pulgadas de alto por 8 pies de alto y esta esta la casita formada esta la casita formada por 8 pies de acero por 8 pies de alto todo esto va lleno de concreto de concreto 8 pulgadas de ancho, por 8 pies de alto, a veces hacemos paredes de 10 de alto, 12 de ancho, 14 de ancho, 10 de ancho, aquí esta una ventana, le decimos 80 window, pero es una ventana, estamos corriendo toda la pared, ya, formas de 8 pies, por 8 de ancho, ahí tenemos, ya estamos haciendo otro trabajo, ahí está a lo lejos, se ve un camión, ese camión se llama, decimos la bomba, pompa, que nos echa el concreto, ahí estamos haciendo un furín, en Guatemala le decimos arranque, este furín, estamos haciendo un furín, es decir, vamos a echar concreto, para ahí si nos dieron concreto, pero para la pared no, porque es demasiado frío, se frisa, se frisa el concreto, y al calentar, cuando el concreto se frisa, se revienta, se desborona, entonces allá solo vamos a echar un furín, furín, lleva 10 yardas, está chiquito el furín, aquí estamos, la casita está formada, está demasiado helado, por eso no nos van a dar concreto, estamos, que vean, la casita se ve, bonito el día, gran sol, pero, está demasiado helado, está, todas las casas que hemos hecho, casas que hemos hecho, para ganarnos el pan de cada día, ya se ven, máquinas trabajando, para ganarnos el futuro, el proyecto está grande, y hay donde trabajar, bueno, este ha sido el recorrido de lo que hacemos, hago yo mi trabajo, nos vemos a la próxima, saludos.